Ya estoy cansada, quiero tirar, tirar todo al diablo, también necesito tirarme un duchazo porque siento que ya quebré, uy, quebró, quebraste, está quebrada, mierda oye, bucha de hondera, arajo, porque ahora la mayoría se une a la nueva revolución, cogote, es la realidad, las cosas que pasan a diario, cosas con las que te identificas, todos tenemos un cogote dentro, es la ley de la vida, Mmm, cogote, ser cogote, cogote, co-go-te, porque revisar el perfil de tu ex en el face para ver qué hace y con quién anda, es cogote, Gracioso Una sonrisa Y esa, mucha huevada Porque quedarte sin dormir para acabar la tarea de la U y que al otro día el profe no las revise, es cogote Y ni siquiera una disculpa, ¿no? O sea... Bah, no seas ridículo, ¿cómo disculpa? Jejejeje Porque prestarle plata a tu amigo y no cobrarle porque te da vergüenza Sí, es ser cogote Ser cogote, eso es ser pelotudo Porque estar por la calle con tu novia y voltear a mirar a una rubia muy sexy es cogote Con una mirada muy sexy Más sexy Cogote Porque amanecerte estudiando para el examen y para que al día siguiente tu profesor no vaya y no haya clase, eso es cogotísimo Cogote es ser responsable Y vos 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 Y vos Y vos podés formar parte de la revolución Cogote 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 Cogote